Hola, mis niños y niñas. Hoy la tía Abby los quiere invitar a imitar emociones. Sí, para esto tengo unas tarjetas mágicas. Voy a cerrar mis ojos y voy a elegir una vez. ¿Será esta? Sí. ¿Cómo está este niño? Enojado. A ver ustedes. Muy bien. Veamos otra. A ver, voy a cerrar los ojos y voy a elegir esta. La niña está pensando. ¿Cómo pensamos nosotros? Así. Muy bien. Veamos otra. Con los ojos cerraditos. Esta. Está enojada esta niña. Así. ¿Qué le habrá pasado a la niña? A ver ustedes. Muy bien. ¿Cómo está el niño? Asustado, ¿cierto? Y por último tengo a esta niña. Está con asco. A ver. Cuando la comida está mala. Y la debemos votar, ¿cierto? Bueno, mi niño, espero que le haya gustado imitar emociones. Y nos estamos viendo en otra ocasión. ¡Adiós!